Ahí lo tienen, el presidente Joe Biden ya comunicó oficialmente como les contamos que aspira a un segundo mandato. En este video de lanzamiento de campaña hecho público este martes, el mandatario pide el voto de los estadounidenses para salvar la democracia. Biden de 80 años se enfrenta no obstante a bajos niveles de aprobación y a crecientes dudas sobre su edad, como lo comentamos. Vamos a hablar con nuestra corresponsal en Washington, Yone Molinares. Yone, ¿qué tal? Buenos días y madrugó el presidente a anunciar esta aspiración a convertirse nuevamente en el presidente de los Estados Unidos. Buenos días. Sí, nos hizo madrugar porque la pregunta era, no era sí, sino más bien cuándo. De hecho, desde hace varios meses ya se sabía la parte del sí. Y la verdad es que esto era como ya algo que ya había anunciado el presidente en varias ocasiones, ya había dado varias pistas. Lo interesante era cómo iba a manejarlo en esta oportunidad porque recuerda que hoy, hace tres años, en 2019, perdón, en 2019, él mismo indicó que iba, o sea, llevábamos para cinco, el mismo presidente Biden en ese día también había ya anunciado oficialmente que iba a lanzarse a la presidencia. En ese entonces, habló del alma de la nación, recordó ese terrible incidente en Charlottesville con estos nacionalistas blancos que llegaron a esta ciudad en Virginia. Y hoy, pues, su forma o su acercamiento es diferente. Está hablando de retomar el alma de la nación, está hablando de cómo en ese momento hay una amenaza directa a las libertades individuales. Y si ves, comienza el video con imágenes del 6 de enero. Y la siguiente imagen tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de terminar con la protección federal para que las mujeres puedan tener la libertad de decidirse y practicarse un aborto. Entonces, a raíz de eso, Biden dice que hay que seguir trabajando porque las libertades individuales siguen siendo amenazadas. Y acusa directamente a lo que ellos llaman, lo que llaman los republicanos MAGA. MAGA es este eslogan de Make America Great Again, que es el eslogan de Donald Trump. Y que los demócratas, específicamente Biden, le han dado la vuelta para singularizar a este grupo de extremistas de ultraderecha que siguen a Donald Trump como los republicanos MAGA. Es decir, es una forma de dividir a los republicanos de quienes quieren seguir a Trump y sus mentiras y otros que no. Entonces, vamos a ver cómo le va porque, como decían ustedes, sí, las encuestas no le favorecen. Sin embargo, los cálculos internos del partido indican que si Biden se enfrenta a Trump, Biden tendría la delantera. Y parece que los cálculos también indican que va a ser Donald Trump el que va a ganar la nominación republicana. Si las cosas salen así, Biden diría mejor. Si cambia la dinámica, esto sería otro cantar. Vamos a ver. Pues interesante, se comienza ya a modelar el tema de candidaturas aquí en los Estados Unidos. Vamos a estar atentos, por supuesto, también a las reacciones de demócratas y de republicanos. Gracias, es Yone Molinares con la información desde Washington. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!